Qué bendición es estar aquí en la casa de Dios, amén. Es una grata bendición y quiero darle gracias a Gilberto porque en esa canción de quien dijo miedo, yo creo que dice la palabra de Dios que el amor de Dios expulsa todo temor. ¿Qué tal si comenzamos con una palabra de oración en esta tarde? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje a través de tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que está aquí y pedimos a Dios que sea nuestra mente receptiva, nuestro corazón abierto para que tu palabra llegue, Señor, y penetre hasta lo más profundo de nuestra entraña, Señor, y que allí cause esa transformación que solamente tú puedes causar. Dedicamos este tiempo exclusivamente para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hay muchas frases que usamos paradójicamente. El día de hoy vamos a iniciar una serie de sermones de verano. ¿Cuántos comenzaron el verano animados? Algunas mamás no dijeron amén porque dicen, uy, tengo a los niños en la casa. ¿Verdad? En la dinámica del verano es diferente y hemos orado al Señor para que nos guíe a cómo compartir la palabra en este verano de una manera muy práctica. Recordemos en nuestra congregación que comenzamos exponiendo acerca de la majestuosidad de Dios. ¿Quién es Dios? Más allá. Un Dios omnipotente, un Dios grande, un Dios que es fiel, un Dios que es amoroso. ¿Recuerdan? Así comenzamos el año y la serie de sermones se llamaba Más allá. Y después lo hicimos un poco más práctico. Dijimos, no solamente es un ser grande, sino que es un ser cercano. Entonces vimos una serie de sermones llamada Bendecir. ¿Se acuerdan? Las herramientas de bendecir, de bendecir al prójimo, ama a Dios, pero también bendice al prójimo. Y vimos un acróstico de la palabra bendecir. Y luego entonces lo hicimos aún más práctico y nos fuimos a estudiar un poco los comienzos de la iglesia. Comenzamos a estudiar el libro de los hechos y a ver cómo es que comenzó este movimiento llamados discípulos que transformaron y trastornaron en el buen sentido a toda la humanidad con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y el día de hoy iniciamos una serie de manera muy práctica acerca de cómo vivir la vida cristiana, acerca de cómo comportarnos como creyentes, acerca de qué hacer con lo que hemos recibido, el Espíritu Santo, la palabra y la doctrina. Algunos ejemplos de frases paradójicas que comúnmente usamos son los siguientes. Por ejemplo, vísteme despacio que tengo prisa, no hay mal que por bien no venga, lo que fácil viene fácil se va, lo barato sale caro, eso sí saben, es que seguro compran cosas baratas. Mucho ruido y pocas nueces, brilla por su ausencia, menos es, más, bien juega el que no, juega, es amor y odio al mismo tiempo, o el amor apache, porque te quiero te aporrio dicen en el norte de México. Es prohibido prohibir y hay algunos filósofos que escribieron algunas frases, por ejemplo Sócrates dice, solo sé que no sé nada, el corazón tiene razones que la razón no entiende, ese estaba bien enamorado y no le hacía sentido. Si anhelas la paz, prepárate para la guerra. Este me gustó, dice, el hombre pierde la salud para ganar dinero y luego pierde todo el dinero para recuperar su salud. ¿Qué es una paradoja? Bueno, si vamos al diccionario, dice lo siguiente, una paradoja significa contrario a la opinión o contrario a lo recibido o a lo común. Es algo que parece un contraste aparente. Esta y muchas más frases las usamos a diario, pero la vida cristiana, la vida en el reino de los cielos, a veces se debe vivir paradójicamente. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, quien quiere salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. En la vida cristiana debemos morir para vivir. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Dice la Escritura, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. El que se haga pequeño como este niño, el Señor Jesús agarró a un niño y le dijo, este niño es la representación del reino de los cielos, será el más grande en el reino de Dios. Hoy iniciamos esta serie de sermones, paradoja, viviendo opuestamente en el reino de los cielos. Y vamos a hablar de esta epístola que el apóstol Pablo le escribió a su discípulo Timoteo. Y la primera de ellas, que parece una paradoja aparente, es la verdad en una era de falsedad. Repita conmigo, verdad en una era de falsedad. Vivimos en un mundo de una sociedad posmoderna, pluralista, relativista. Dicen que es poscristiana. A lo bueno ahora se le dice malo y a lo malo, bueno. A veces algunas personas me dicen, pastor, pero yo no sé qué es bueno y qué es malo ya. O a lo que se le debe decir no, algunas personas le dicen sí. Y a lo que se le debe decir sí, algunas personas dicen no. Pensemos por un momento en particular, cómo es que a veces las verdades absolutas las estamos negociando. Algunos de ustedes pensarán que el día de hoy estamos hablando de algo nuevo. Pero resulta, pasa y acontece que en el contexto donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, él está escribiendo acerca de unos 60 años después de la ascensión del Señor Jesús. Es decir, el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2, verdad. La iglesia comenzó y la iglesia primitiva recibió la doctrina directamente de los apóstoles. Entonces estamos hablando que 30 años después, verdad, 30 años de Cristo, estamos hablando antes de Cristo y después de Cristo, 30 años de doctrina donde la iglesia primitiva había recibido la enseñanza exclusivamente de los apóstoles. 30 años. Cualquier persona que tiene 30 años ya es una persona madura, ¿sí o no? Bueno, se supone. Y se imagina una iglesia, 30 años recibiendo doctrina directamente de los apóstoles y ya habían algunas tergiversaciones. ¿Quién es este pupilo Timoteo? Bueno, Timoteo es un discípulo, un aprendiz del apóstol Pablo. Y en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, estamos introduciendo este mensaje el día de hoy, esta serie, se nos habla del propósito por el cual el apóstol Pablo escribió dicha carta. Pablo le dijo precisamente a Timoteo las siguientes palabras. Le dice, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, ¿para qué se escribe lo que se le llama una carta paulina, una carta pastoral? ¿Para qué escribe Pablo a Timoteo? Le dice, para que los hermanos sepan cómo comportarse. Ya nos estamos metiendo a la cocina, ¿no? ¿Cómo comportarse? Si usted tiene problemas de comportamiento, aquí va esta serie de sermones para todos nosotros. ¿Quién era Timoteo? Bueno, era un discípulo de Pablo, quien se unió a la causa de Cristo en el primer viaje del apóstol Pablo, en Listra, en Hechos capítulo 14, lo vemos. Después Timoteo acompañó a Pablo en su segundo viaje y estuvo con él aprendiendo de Pablo, estuvo aprendiendo cómo compartir el Evangelio, cómo refutar a aquellos que estaban apartándose del Evangelio de la gracia. Y también entonces Timoteo vivía en Listra, donde por respeto a los judíos que se habían acercado a la fe, también le tocó circuncidarse. Siendo ya viejito, le tocó pasar por ese rito, como para no ser piedra de tropiezo. Hay cosas excelentes ahí que podemos ver. Pero dice que en ese viaje Timoteo le ayudó a Pablo en Troas, en Filipo, en Berea, en Tesalónica, en Atenas, y lo acompañó hasta Corinto. Durante el tercer viaje, Timoteo trabajó con Pablo en Éfeso. Entonces, Éfeso era una ciudad prominente, una ciudad así como Dallas, ¿no? Una ciudad así, mejor dicho. ¿Cuánto les fascina vivir aquí en Dallas? ¿Alguno? Ok, yo estoy en el proceso todavía. Pero bueno, una ciudad así, ¿no? Entonces, Éfeso era una ciudad así, una ciudad muy prominente. Pablo deja a Timoteo, sin embargo, la iglesia ya lleva 30 años de instrucción y en esos 30 años de instrucción ya habían algunas falsedades que se estaban inmiscuyendo, se estaban entrometiendo, se estaban minando la iglesia, la sana doctrina. Y es allí, en ese contexto, donde el apóstol Pablo estuvo con Timoteo apoyándolo a él y entonces le habla de cómo refutar las mentiras. Cuando hay mentiras, cuando hay mentiras, la única manera es decir la verdad. La falsa enseñanza es una estrategia de Satanás para confundir, desanimar y oprimir a muchas personas, sobre todo al cuerpo de Cristo. Escuche muy bien. Satanás siempre quiere confundir, desanimar y quiere que las personas, aún el cuerpo de Cristo, entienda las verdades como si fueran mentiras y viceversa. Y por eso, entonces, la Biblia nos enseña aquí que el Señor le da esa palabra al apóstol Pablo, donde le escribe a Timoteo para poder pastorear esta iglesia, de cómo comportarse mejor. Así es como vemos en el primer capítulo del versículo 3 al versículo 11. Vamos a ver el texto del día de hoy. Dice así la palabra del Señor. Dice, cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que enfrentaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Eso solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a la gente para que lleve una vida de fe en Dios. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos de qué? Del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están qué? Diciendo, a pesar que hablan con mucha seguridad. Noten, nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente. Pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza. ¿Que proviene de quién? De la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Que Dios bendiga su palabra. Amén. ¿Qué es verdadero? Bueno, por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos preguntado si la ropa nos queda bien? Estaba leyendo un artículo de las mentiras que más dicen los esposos o las esposas. Y le decía a mi esposa, voy a dar esa ilustración, pero no es ningún parecido con la realidad. Entonces, imagínense, la esposa se depara siempre y dice, mi amor, ¿cómo se me ve este vestido? ¿Me veo gordita o me veo esbelta y flaquita? Y el marido le contesta y le dice, no te ves hermosa, no importa cómo te quede. No respondió. Pero tú te ves preciosa. No, 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 pero te quiero preguntar, ¿me veo delgada o me veo llenita? Y el marido sigue en otra onda. El marido dice, no, no, te ves hermosa, tú eres la mujer más hermosa. Cuando, es bueno con las palabras, cuando no la ignora y no le dice nada. Dicen los psicólogos que esa es una de las mentiras más recurrentes en las parejas, por no decir la verdad. Bueno, quería que se riera un ratito. El marido no sabe qué decir, entonces le dice, depende cómo lo mires, mi amor. Ya cambió. Depende cómo lo mires. Ya comenzó con el relativismo, ¿no? Si te paras así, te miras bien esbelta. Pero si haces así, no, no. ¿Sí o no? Dice la esposa. Pues si quieres que te diga la verdad, pues sí. Si te ves muy bien. No, no me estás diciendo. Y la esposa termina por cambiarse. ¿Cuántas semanas dicen amén? No, no lo digan, pero así pasa. Me voy un paso más allá. Eso es cómico, pero en nuestros días, te has preguntado qué es verdad y qué no lo es. Algunas personas te dicen, la palabra de Dios, ¿qué dice acerca de eso? Y tú dices, pues yo no sé. Bueno, eso es exactamente la mente posmoderna, relativista en la cual nos encontramos el día de hoy. Y es lo mismo de hace muchos años. Usted dice, uy, eso es algo nuevo. No, 30 años después de la ascensión del Señor Jesucristo, la iglesia tenía 30 años de doctrina con los apóstoles y estaban pasando por lo mismo. Ahora, el día de hoy vamos a ver un poco de eso. ¿Qué pasa aquí en estos versículos? El veneno de la verdad. Fíjese lo que dice aquí el capítulo 1, versículo 3 al versículo 6 que le hemos dado lectura. Vemos un veneno de la verdad. ¿Cuántos conocen algún tipo de veneno? Por lo menos el veneno de las cucarachas, ¿no? O el de los insectos que ahora salen, ¿no? Las hormigas y todo eso, o las trampas. Bueno, dice aquí la Escritura que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuando partí hacia Macedonia, le dice, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. El principio es el siguiente, el no creer en la verdad nos hace esclavos de una mentira. El no creer en la verdad nos hace esclavos de una mentira. Y lo vuelvo a repetir por tercera vez para ver si en un 40% se le queda. El no creer en la verdad se nos hace a nosotros esclavos de una mentira. Hay muchos creyentes que viven en mentiras. Hay muchos creyentes que el enemigo le dice, es verdad lo que el Señor te dijo que ahora eres hija, eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso no es verdad. Viene la duda a tu mente, a tu corazón y actúas como tal, porque cuál es su pensamiento, tal es él. Y la palabra de Dios dice, yo he venido a traerte vida, libertad y en abundancia. Pero hay muchos creyentes, hay muchos creyentes que viven en la mentira y el enemigo siempre usa la misma estrategia que le dijo a la primer pareja, no le echamos la culpa a las mujeres porque a dónde estaba Adán también. Entonces le dice, es verdad lo que te dijo el Señor que comiences de este fruto. Y la pregunta sigue siendo la misma, crear duda, crear división en la mente, crear este tipo de dualidad en tu mente. Para el creyente los principios de la palabra de Dios son absolutos. Si el Señor dice, estaré contigo, Él va a estar con nosotros. Si el Señor dice, no te dejaré, Él va a estar con nosotros. Si el Señor te dice, yo voy a proveer, Él va a proveer. Si el Señor te dice, tú y tu casa me servirán, yo voy a creer en eso hasta el último día de mi vida. Si mi descendencia va a servirle al Señor, no depende de mí, depende de la obra del Señor y de sus promesas, porque sus principios son absolutos. Ahora, el apóstol Pablo lo había expresado muy bien en Gálatas 1.9. Dice, repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, esa persona sea maldita. Uy, el apóstol Pablo, Pablito se puso como muy fuerte. ¿Por qué? Porque dice, el Evangelio no se le debe añadir. Cristo murió en la cruz por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. La era de la gracia comienza, es por gracia. No le vamos a añadir a la gracia. No es por lo que yo haga, ni por lo que yo deje de hacer, por mi procedencia, por mi pasado o por lo que yo esté adquiriendo. Es simplemente una obra salvífica en la cruz del Calvario. A la salvación no se le puede añadir. Dice, es por gracia. Y dice aquí, evitando los debates innecesarios. ¿Sabe que hay personas que comienzan a debatir? ¿No? Con otros. Dice, evita los debates innecesarios. Dice, no se sabe específicamente cuál era la falsa enseñanza, pero tendría que ver con el legalismo. En Hechos capítulo 17, versículo 21, lo expresa muy bien el apóstol. Aquí, Lucas, acuérdese que Lucas es doctor y escribe con detalle Hechos de los Apóstoles. Y dice, cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, no estamos llamados a estar discutiendo y perdiendo el tiempo. Estamos llamados a compartir la buena noticia de la Palabra de Dios. El apóstol le dice a Timoteo, le dice, no gastes el tiempo discutiendo filosofías, vanas. Le dice, no, eso quita la buena noticia. A mí me gusta estar con personas que tienen buenas noticias. ¿A usted también? Con personas que le añaden valor a su vida. ¿No? Uy, a mí no me gustan las personas negativas. Uy, Jesús. Que uno las escuche y uno dice, ay, Señor, ayúdale. Ministrale, ahora mismo. ¿No? A uno le gusta escuchar, ¿qué? Buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias. Donde quiera que estés y llegues al Señor, porque llegamos angustiados, endeudados, reprimidos, todos los hados que puedan haber, los tenemos cuando llegamos al Evangelio. Pero el Evangelio es transformador y comienza el Señor a cambiarnos. Y dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. No importa cómo te sientas. Puedes estar mal y viniste por obediencia el día de hoy. Quizás ni querías venir, pero estás aquí. El hecho de que estás aquí muestra tu actitud y el Señor mira tu corazón, te ministra y sales de una manera diferente. Porque es el Evangelio. Son buenas noticias. Es el poder de Dios. ¿Sabes? Los creyentes estaban perdiendo el tiempo con gente mentirosa. En especial explorando nuevas filosofías que pudieran mejorar el mensaje que ya tenían. Y el apóstol Pablo le dice, ¿para qué si el mensaje es bueno? No le añadan al mensaje. Ya es puro el caminar de la fe. Evitando a los maestros erráticos. Tenemos que evitar a los maestros erráticos. Es decir, aquellos que tienen mucho error. La palabra de Dios lo dice aquí, que habían falsos maestros. Habían muchos falsos maestros. Y ¿sabes? Que C.S. Lewis le llama a nuestros tiempos esnovismo cronológico. Usted dice, uy, ¿con qué se come eso? Esnovismo cronológico. Lo que quiere decir es que se supone que en nuestros días, usted y yo somos más inteligentes porque tenemos más conocimiento. Han pasado muchos años. Ha habido una historia antes de nosotros. Y tenemos mucho conocimiento. Mi hijo cualquier cosa me dice, vamos a buscarlo, papá. Let's google it. Vamos a buscarlo. Vamos a googlearlo. ¿Cuántos recuerdan creciendo? Yo crecí en Colombia. ¿Cuántos recuerdan creciendo yendo a una biblioteca? Que uno tenía que ir a la biblioteca y entonces entraba a la biblioteca y estaba ahí el escritorio. Para algunos muchachos es como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Pastor, you're just telling me something different. No. Uno llegaba a la biblioteca y entonces le buscaba, quiero buscar algo de biología. Entonces, y unas tarjetitas, ¿no? Y buscaba uno todo eso. Y de acá que llegaba ya era media hora el proceso. Ahora usted va, se supone, esnovismo cronológico. Usted dice, ¿quién dijo miedo? Gilberto Daza. ¡Bum! Sale en los videos. Sale la música. Sale donde ha tocado y todo eso. Oh, ahora sé quién es. Uy, fue nominado al Grammy. Uy, qué cosa. Uy, yo no sabía. ¿No? Pero no tuvo que ir a la biblioteca. Ese es esnovismo cronológico. Ahora, cierro paréntesis de la ilustración. La ilustración es la siguiente. Se supone que somos más inteligentes porque tenemos más conocimiento. Pero no. Nos comemos el cuento. Creemos más en las mentiras. Y aún nosotros como iglesia, ojo, porque esta epístola es escrita para una corrección. No solamente a los creyentes, sino a aquellos que llevaban tiempo en la iglesia y pensaban que sabían lo correcto y creían en la mentira. A veces tienen más seguidores los maestros erráticos que los de la buena doctrina. Vaya, que algunos que no son tan erráticos como que no le echan las ganitas, ¿no? Pero la verdad es que a veces la gente cree más en la mentira que en la verdad. Y el apóstol le dice a Timoteo, no malgastes el tiempo. ¿Cuántas de tus conversaciones son edificantes? ¿Cuánto de lo que te ilumina el ser, el caminar, el vivir? ¿Cuánto de lo que hablas, cuánto de lo que lees, de lo que ves, te va a ayudar a la verdad del Evangelio? Dicen que hay muchos ejemplos de algo que se llama poison for good. Es decir, veneno para bien. Dicen que hay muchos ejemplos de ciertas dosis venenosas que reguladas para cada paciente pueden tener buenos efectos. Dicen que, por ejemplo, hay algunas serpientes que producen algunas toxinas y pueden ayudar a muchas personas. Pero esa misma serpiente, dependiendo la persona, si no le da la toxina correcta, ¿verdad?, o la proporción correcta, puede morir. Así pasa con la mala doctrina. Entra poquito y después va creciendo, va creciendo hasta que mata tu vida espiritual. Un ejemplo práctico. Ahora en la pandemia, en la pandemia ha habido de todo, ¿no? ¿Cuántos han pasado cosas difíciles en la pandemia? Levante la mano. Han habido pérdidas, han habido situaciones difíciles. Y a veces el pensamiento viene y dice, no, no es suficiente. Tú no eres suficiente. ¿Para qué haces eso? Todo lo que hagas, lo tratas y no puedes. Ah, no, 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 eso, no, 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 no eres, no, no, el Señor no está contigo. Mira, y siempre es ese temor y va creciendo. Ese veneno va opacando la verdad que dice, no, yo estoy contigo, pero tú te sientes solo, mira cómo estás. O perdiste el trabajo, perdiste un ser querido. ¿Cómo se te ocurre pensar que Dios está contigo? Y comienza el veneno, el veneno, el veneno, el veneno, el veneno, hasta que tu mente piensa, cree, lo externa todo el tiempo y vives prisionero de una mentira. El Señor vino a hacernos, ¿qué? Libres. El efecto del veneno varía dependiendo en el organismo que lo consuma y yo creo el día de hoy que esta congregación, que nosotros somos unos discípulos que creemos en la verdad del Evangelio. Amén. Cualquier veneno que entre a tu mente, identifícalo porque ahí estás pensando, ¿qué veneno está llegando a tu mente? ¿Qué toxina está infectando tu organismo espiritual y emocional también? Porque el día de hoy el Señor quiere romper con eso, Él quiere romper con eso. Segundo, el regalo de la verdad, el versículo 5 dice, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos de amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Me fascina ese versículo porque dice que la verdad conduce al amor y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús. Conoceréis a Jesús y Jesús te hará libre. La verdad nos conduce al amor. El propósito de mi instrucción dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera. Un corazón con una conciencia limpia. ¿Cuántos de ustedes han batallado con situaciones del pasado? Hoy ninguno, eso pasaba en la frontera nada más. Cuestiones del pasado no, pero hiciste eso y usted lo hizo hace 15 años y se le viene a su mente y usted dice y otra vez y otra vez ¿de dónde sale? De su conciencia. Dice la palabra de Dios que la verdad nos hace libres. Entonces sujetamos la semana pasada hablamos de eso porque siempre piensa lo malo. Fue el sermón de la semana pasada si no lo vio vaya al YouTube y lo va a ver, le va a hacer de bendición a su vida. Pero entonces llegan los pensamientos y los pensamientos entonces llegan las emociones y las emociones a las acciones. La verdad conduce al amor. Juan 8.32 dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad del Evangelio nos hace libres y nos conduce al amor porque Dios es amor. Si no conoces el amor de Dios no puedes ser libre porque el Señor dice que Él nos ama con un amor inagotable, con un amor incondicional, con un amor inquebrantable. El Señor nos ama así como somos. Él nos levanta, nos abraza, nos corrige cuando nos tiene que corregir pero el Señor siempre está allí en su amor inagotable y la única manera que yo puedo vivir, experimentar el amor de Dios es dejándole entrar a mi corazón. ¿Y cómo yo dejo entrar al Señor en mi corazón? Algunos ya tenemos a Cristo en el corazón pero no dejamos que Cristo obre en nuestra vida. La verdad produce una conciencia limpia y una fe sincera. El que anda en la verdad siempre dice pues no importa yo no soy doble que vayan a mi casa y le pregunten a mi esposa o le pregunten a mis hijos. Como una vez dice un pastor decía bueno si usted quiere ir al ministerio entonces yo tengo la oportunidad de cualquier momento preguntarle a sus hijos cómo se porta usted en la casa si es verdad que es una conciencia limpia un corazón sincero y todos somos pecadores todos tenemos situaciones difíciles y todos fallamos delante del Señor pero la palabra de Dios nos dice que hay perdón en el Señor amén y el legalismo dice tú puedes tú puedes tú puedes échale ganas échale ganas y el Señor te dice tú no puedes tú no puedes deja que el Espíritu Santo obre en ti y a través del Espíritu Santo si vas a poder cuando te caes el Espíritu Santo te levanta amén cuando viene un pensamiento negativo tú dices yo llevo ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo eso era yo antes de Cristo ya no soy así ya vive Cristo en mí ahora tengo una nueva naturaleza percepciones equívocas enseñanzas falsas verdad paradigmas de la infancia hay personas que tienen algunos rollos desde pequeños cuántos tuvieron situaciones desde la infancia todos hemos tenido verdad paradigmas filosóficos que uno dice uy pero porque me siento así pues es que así me enseñaron y está mal conocemos la verdad y la verdad nos hace libres yo recuerdo a un hermano que fue conmigo en un viaje misionero y de repente está haciendo una obra estamos metiendo un poco de cemento estamos allá en las montañas en Chiapas y con las botas y todas las cosas y el hermano se le sale una palabrota de aquellas y me voltea a mirar y me dice ay pastor es que perdón pero es que así me enseñaron desde chiquito le dije que bueno que lo reconoces pero Dios está orando en ti sí sigámosle sigámosle el religioso dice uy pero que cosa que horrible ese incircunciso porque vino a la obra misionera si no tiene la boca limpia pero está reconociendo que así le enseñaron de chiquito y está reconociendo que la verdad lo está haciendo libre y que hay una santificación progresiva y que no es el producto terminado no somos el producto terminado Dios sigue obrando en nosotros él sigue obrando en nosotros y si poco a poco ya si me lo encuentro en 10 años y sigue diciendo lo mismo pues le digo a decir el proceso va muy largo el resultado de andar en la verdad es un corazón puro si andamos en la verdad dice el apóstol la palabra de Dios que hay un corazón puro una conciencia limpia y una fe sincera si yo creo en la verdad sabes voy a tener un corazón puro digan lo que digan mi corazón está bien una conciencia limpia digan lo que digan el señor está conmigo tengo la conciencia limpia no me remuerde de la conciencia como dicen que te remuerda la conciencia y te miran así que te remuerda espero que te remuerda ya no me remuerde eso no eso es obra del Espíritu Santo déjeselo al señor en la cruz y una fe sincera sabe que la palabra sincera viene de sincera es decir que no tiene marca que no tiene what que no tiene cera de ahí viene la palabra sincera epistemológicamente de ahí viene una fe sincera una fe larga una fe transparente si estoy en un proceso de santificación si fallo muchas veces si a veces uff mis hijos me sacan de quicio pero vengo a la cruz le digo señor crucificado estoy con Cristo los papás dicen amén no a veces le saco de quicio a mi esposa pregúntele no tantas veces pero algunas veces pero estamos en el proceso debemos entender eso que estamos en un proceso tercero la prueba de la verdad fíjese versículo 8 al 11 dice que la intención de la ley era lo siguiente nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente veníamos hablando en el carro de las infracciones que a veces nos dan cuando nos portamos mal manejando ¿cuántos tienen convicción así? el señor bueno el señor ya me dio convicción a mí en muchas áreas esa es una dice pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto si usted va bien no lo van a parar es para los transgresores y rebeldes y comienza a dar ejemplos y toda la cosa la intención de la ley es la siguiente la ley fue diseñada para los transgresores nadie puede seguir la ley al pie de la letra por eso necesitamos a nuestro salvador el pueblo de Israel trató una y otra vez con profetas con jueces con reyes y aún así no pudieron seguir y estos tremendos llegó Jesús el Mesías no lo reconocieron los fariseos los escribas verdad aquellos que estaban emocionados con la ley le añadieron la Mishnah le añadieron otros 300 y algo de ritos y no podían seguir con la ley no podían seguir con la ley y el señor dice yo no vine para quitar la ley sino para cumplirla porque es a través de Cristo Jesús Él es perfecto amén y es solamente a través de Jesús yo no puedo en mis fuerzas ¿cuántos pueden en sus fuerzas? si usted puede en sus fuerzas venga le damos un trofeo lo graduamos y ya no tiene que venir a la iglesia pero todos los demás que creo que somos todos nosotros necesitamos la obra salvífica de Cristo todos los días la salvación tiene tres procesos santificación el día que profeso a Cristo verdad justificación santificación todos los días el señor no está haciendo a la medida de Cristo y la glorificación el día que estaré con Cristo por la eternidad este día donde el señor nos dice bueno eres mi hijo que bonito pero la vida cristiana no se detiene ahí seguimos creciendo espiritualmente romanos 2 15 dice lo siguiente ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto hay una ley escrita en el corazón porque cree que aquí en la quincón china las personas saben cuando hacen lo bueno y lo malo porque Dios ha puesto una ley escrita en donde en el corazón y no es por lo que nosotros sintamos sino porque el señor ya nos hizo así pero cuando conocemos a Jesús el señor nos hace libres y aunque no podamos seguir toda la ley el señor nos ayuda nos capacita para vivir una vida en libertad y es a través de Jesús cuántos creen que el nombre de Jesús es poderoso Jesús es poderoso el antídoto de la ley es la gracia de Dios la vacuna de la ley es la gracia de Dios qué bonito el saber que con mis imperfecciones el señor me ama el saber que con mis defectos y cualidades el señor me ama el saber que con mi pasado el señor me ama es por la gracia de Dios ese es el antídoto ese es el antídoto esa es la vacuna de la ley romanos 8 3 y 4 dice la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer aquí está el evangelio preste atención dice él envió a su propio hijo en un cuerpo como el que nosotros tenemos los pecadores y en ese cuerpo mediante la entrega de su hijo como sacrificio por nuestros pecados Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa sino que seguimos al espíritu de Dios ¿cuántos creen eso? ¿sabes? Cristo vino para vivir una vida perfecta una vida que yo no puedo vivir y a través del hombre perfecto en mi corazón yo puedo vivir no en la ley de mis emociones ni de mi carne sino en la ley de Cristo yo prefiero vivir en la ley de Cristo la aplicación es la siguiente debemos hablar siempre con la verdad aunque duela ¿no? siempre hay que hablar con la verdad yo prefiero que me digan la verdad no que se vayan por la tangente ni que le den vueltas uy eso no eso es horrible dígame la verdad la verdad nos hace libres hablemos siempre con la verdad los creyentes debemos hablar con la verdad ahora no debemos la verdad en amor ¿no? con amor uy es que el pastor dijo que yo hablara con la verdad aquí mis chicharrones truenan no también dice que nuestra palabra sea sazonada ¿con qué? con sal que la gente nos quiera escuchar debemos decir la verdad en amor confrontar siempre la falsedad uff esa es otra si hay algo falso hay que confrontarlo no hay que darle vueltas ¿para qué? ¿sabe? los problemas más grandes en las familias es porque se ha dejado tanto tiempo que cuando se quiere resolver ya no es un ladrillo ya es un edificio como de los rascacielos que para quitar ladrillo por ladrillo es muy difícil es casi un milagro tercero depender siempre de la gracia de Dios esta me fascina la gracia de Dios debe guiar cada paso de nuestro caminar y accionar al vivir en la verdad del evangelio la gracia de Dios hablemos con la verdad en medio de una era de falsedad la gracia de Dios ponte sobre tus pies en esta tarde ¿sabes? la gracia de Dios la gracia de Dios